Con un corazón solito No hay más que llorar Con un corazón solito Te puedo olvidar Dos corazones debiera tener Con tus ojos Si uno se enferma de pena y dolor El otro El otro que está solito Se va buscando Otro amor Un día sin saber cuándo Sin saber cómo Y por qué Me rompe a mi corazón Encadenado a tus pies Y al ver que estabas rendido Ya te dejó de gustar Con un corazón solito Yo no te puedo olvidar Dos corazones debiera tener Con tus ojos Si uno se enferma de pena y dolor El otro El otro que está solito Se va buscando Otro amor T pasos Los codos Cualitos Con un corazón y dolor Entre si una Y dolor Invertir Mi corazón